hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión pues les traigo mi unboxing de mi pedido de arabella de la campaña 19 y pues es una caja pequeña chicas y metí muy poquito pedido pero pues quiero compartirles quiero este mostrárselos y bueno vamos a empezar voy a abrir la cajita culpa chicas y vamos a empezar pues abriendo la cajita ya le abrí una tapita y pues viene así primero que nada pues nos sale la hojita de mi surtido en bodega y pues ya desde primera instancia pues ya sé que me enviaron el el demo de la fragancia nueva de caballero que es la tattoo rebel intense y pues en mi factura me dice que fue sustituida chicas este y por lo que vi en varios de los vídeos de mis amiguitas pues a casi todas como les decía chicas a la mayoría de mis amiguitas les llegó este este esta fragancia en sustitución a la otra porque pues en el folleto dice que es cuadradita más chiquita como la tattoo normal y bueno pues es así su cajita azul está muy bonita chicas tiene como un sol se alcanza a ver como un tipo solo un mandala y pues es así es de cristal y pues su líquido es azul la verdad se ve muy muy sencillo sencillo de más chicas el trae el serigrafiado aquí se alcanza a ver como que lo hicieron así a la y se va y pues se parece a las de las las fragancias las de caballero la roja y la verde no me acuerdo cómo se llama y bueno chicas pues nos enviaron el este la hojita donde nos informan que pues nos están enviando el demo y a nosotros nos quedan 70 pesos y bueno también me dice me decía mi 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 factura que es también me lo sustituyeron pues yo lo veo igual no le veo ningún cambio chicas pero pues ha de ser por clave creo que si es por por debido a la clave que cambio nada más chicas pero miren es el la muelita este es un pedido me lo encargaron es el porta cepillos en forma de muela y pues es de plástico chicas es un plástico resistente la verdad y pues lo que alcanzo a ver es que la parte de arriba se zafa y miren si se zafa miren son dos pies vienen o sea vienen dos piezas y pues es para cuatro cepillos lo siguiente que me sale aquí es un pedido también este es es una pomada delineador en gel para cejas de la línea estela y pues este me lo encargaron en el tono lira este su frasquito chicas es de si es de es de vidrio este es de vidrio chicas y su tapita pues de plástico y bueno también me viene este taponcito suelto no sé de qué sea o ya es de de este me encargaron este maquillaje líquido de concha nácar chicas estoy viendo que es diferente el atomizadores el atomizadores viene ahorita transparente y bueno pues este ya tenemos reseña en mi canal chicas pueden pasar a verlo si gustan y pues miren el cambio este es el mío y ese es el que me encargaron viene diferente el atomizador el atomizador que yo tengo es en blanco y éste viene en transparente pero pues es igual el mismo contenido nada más cambia eso chicas y bueno como les comentaba pues es un pedido aquí les voy a estar dejando como siempre lo que es este los precios y cómo viene en el folleto y bueno chicas me encargaron este set de protecto pie colors para dama estos son en talla unitalla y pues viene cinco pares y venían estos colores no sé si se alcanza a ver ahí estos chicas la la clienta que siempre que me encargo eso siempre me los encarga cada que vienen en oferta y venían en oferta chicas y bueno también me encargaron este este set de plantillas para cejas curvadas o es una creo bueno dice en en está en plural chicas dice plantillas dice plantillas chicas y pues éste me lo encargaron en el ton en el modelo curvadas y pues espero que a mi cliente tal les sirva y bueno yo encargue estas tintas amiga mar y mar y cositas ya llámelas pedí que éste amiga para ver qué tal y puedes hacerte una reseña la verdad nada más me encargue este y me encargue dos tonos que nada más me faltarían dos tonos y bueno me encargue el tono rubí se ve oscuro chicas pero pues yo me acuerdo que encargue uno como tipo naranjita y uno como tipo fuchsia vamos a ver qué tal y método me encargue el tono sangría y pues están así no se ve mucho la diferencia de colores dentro y bueno también me pedí el nuevo del plumón delineador para cejas este que según dice que ese efecto micro lady miren aquí está chicas también voy a hacer una reseña de este y bueno yo me lo encargué en el tono suar no sé si se alcance a ver ahí y bueno también me encargaron este lápiz labial de la línea que gel a la belleza que gel perdón y pues estos chicos de estos son muy buenos la verdad está los sus colores son muy pigmentados y pues están súper bonitos los colores la verdad yo tengo tres bueno tenían tres ya me terminé uno y no lo he vuelto a reemplazar chicas pero este este tono yo lo tengo es el pumpkin y pues éste me lo encargaron y bueno chicas qué bueno que sí me llegó me llegó este perfume porque lo encargue venían en precios de remate tenía mucho que no salía éste y bueno esta es la colonia con atomizador para dama que contiene 50 mililitros y este es el love angel su cajita pues es rosita con fuchsia y pues vamos a abrirla ok bueno su presentación es vidrio chicas su líquido es rosita y tiene glitter no sé si se alcance a ver ahí si se alcanza a ver viene serigrafiado y bueno pues trae sus alitas plateadas y pues vamos a estar viendo qué tal pero de este chicas este tiene hermanito y se llama creo que ángel no recuerdo bien pero es este su líquido es como entre anaranjadito color meloncito y pues es son es negro creo algo así pero como quiera el vídeo les voy a estar dejando aquí la información o la el carta de la hoja del catálogo para que pues ustedes vean y bueno chicas me llegó dos folletos que son los que vamos a estar trabajando para la campaña 21 y pues éste vamos a ver qué tal nos va chicas y bueno nos enviaron también los flyers viene en la promoción de lanzamiento y pues es de la colonia tattoo nos dice que aquí que por tres colonias que adquiramos nos ganamos un escurridor expandible aquí está pues nos viene que mide de largo 47 centímetros pero éste creo que se hace más largo o esa es la medida ya estando abierto y pues dice que es 47 x 7 x 18 chicas por 7 de profundidad por 18 de ancho y bueno pues vienen las bases y aquí nos viene la guía la guía este de la campaña 21 y pues nos viene que también otra vez éste la información sobre la nueva la nueva colonia tattoo y pues nos vienen sus notas os fativas nos viene como siempre éste cómo poder capturar tu pedido por la medio de la app y pues nos vienen los programas de invitadas este y el programa de ventas que están vigentes aún y bueno también nos viene aquí un flyer que creo que sí ajá es el flyer que nos mandan para poder adquirir el premio pagado y pues este premio viene siendo un bote con tapa y nos podemos llevar este metiendo solamente un pedido mayor de 300 pesos o 300 pesos y lo podemos adquirir por el valor de 44 pesos este es de 23 litros chicas se ve bien creo que sí se ve bien y bueno detrás nos viene pues los programas de ventas y invitadas otra vez que están vigentes para esta campaña que se va a ir que es la campaña 20 y bueno chicas hemos llegado al final les agradezco mucho por ver si les gustó mi vídeo pues les invito a que me dejen su like a que se suscriban si no lo han hecho a que me dejen sus comentarios yo todos los comentarios pues se los respondo y bueno de aquí será hasta el próximo vídeo bye